Para hallar el valor de esta expresión aplicaremos la fórmula de Moivre, que como vemos necesitamos hallar primero el módulo de Z y también el ángulo, los cuales vamos a hallar por este lado. Primero vamos a colocar Z igual a todo lo que está dentro de este paréntesis. Para hallar el módulo de cualquier número complejo, primero se coloca una raíz cuadrada grande y adentro vamos a sumar los cuadrados de estos dos números. Empezamos entonces acá, menos 7 elevado al cuadrado es 49, así que va por acá 49, más, ahora del número que le acompaña Li, o sea del 10 al cuadrado sería 100. Bien, listo, ahora sumamos 49 más 100 sería 149, colocamos por acá. Como 149 no tiene raíz cuadrada y tampoco se puede descomponer en números que tengan raíz, este sería entonces el módulo de Z. Para hallar el ángulo teta vamos a ubicar estos dos números en este plano. Primero el que le está acompañando a Li que es el 10, siempre el que le acompaña a Li va en el eje vertical. Como tiene signo positivo, entonces va en la parte positiva, más o menos por acá, 10. El otro va en la parte que es horizontal, menos 7. Como está con negativo, entonces viene más o menos por acá, donde están los negativos. Listo, ahora, más o menos, ¿dónde se chocan estos puntos? A ver, acá. Ahora, desde este punto vamos a trazar siempre hacia el origen. Bien, el ángulo teta que estamos buscando siempre sale desde acá, desde la parte positiva, hasta encontrar a la recta que hemos trazado, o sea, hasta acá. Todo esto sería teta. Ahora, ¿cómo lo hallamos? Recordemos que todo el ángulo ya no vale 180, ¿verdad? De manera que si logramos encontrar este ángulo, sería muy fácil encontrar el teta que estamos buscando. Listo. A ver, acá se formó un triángulo rectángulo. ¿Cuánto vale este lado? Como acá estaba el menos 7, esta longitud, ojo, la longitud vale 7. No se olviden, la longitud siempre es positiva. Y esta longitud sería 10. Así que vamos a recordar el triángulo notable de catetos 10 y 7. Estos son los triángulos notables más conocidos. El que necesitamos está por acá. Al cateto 7 se le opone 35 grados. Y al cateto 10 se le opone 55 grados. Entonces, como al 10 se le opone 55, acá sería 55 grados. Listo. Entonces, ¿el teta cuánto será? Ahora, como todo esto vale 180, vamos a restarle ese 55 para saber cuánto resulta. Restando resulta 125. Este sería el ángulo teta. Entonces, la forma trigonométrica o polar del número complejo sería primero igual a... Primero necesitamos el módulo de z, que sería raíz de 149. Listo. Ahora sí viene primero el coseno. El coseno del ángulo, que es 125, más el complejo i. Y ahora viene el seno del ángulo, que es 125. Listo. Entonces, ya tenemos la forma trigonométrica o polar. Ahora sí, ya podemos aplicar Moivre. Primero vamos a colocar acá el z, que era lo que estaba dentro del paréntesis, pero esta vez con el exponente 9. Listo. ¿Qué dice Moivre? Dice que al módulo le vamos a elevar a ese mismo exponente. O sea, a todo esto lo voy a elevar al exponente 9. Entonces colocamos esta raíz, 149, con exponente 9. Listo. ¿Qué más? Dice acá adentro que ese exponente se va a multiplicar al ángulo. En este caso el 9 va a multiplicar al 125. Así que va a quedar por acá coseno de 125 por 9. ¿Cuánto será? 1,125. Listo. Más, ahora viene i, viene el seno, y a ese ángulo también se le multiplica por el exponente. Así que va a salir lo mismo, 1,125. Listo. Siempre hay que verificar que el ángulo sea menor que 360. Si es mayor, hay que reducirlo. En este caso vamos a reducirlo porque esto es mayor a 360. ¿Cómo se reduce? Primero, a ese número, 1,125, voy a dividirlo entre 360. En decimales, vamos a rescatar esta parte entera, o sea el 3. Acuérdense del 3. Entonces ahora colocamos 1,125 menos ese 3, pero multiplicado por 360. Listo. Sale 45. Entonces vamos a colocar todo igual, pero en vez de este ángulo vamos a poner el 45. Listo. Este sería entonces el resultado. Pero como en algunos libros y algunos profesores exigen que el ángulo esté dado en radianes, vamos a convertirlo a radianes también. Para convertir de grados hexagesimales a radianes utilizamos esta fórmula. Así que primero colocamos el R de radianes. En la parte de arriba va los grados hexagesimales. Que en este caso es 45. Listo. A su costado, ¿quién está? El pi. ¿Quién está debajo? 180. Listo. Ya reemplazamos. Ahora vamos a simplificar. 45 y 180. Ambos números tienen tercia, ¿verdad? Entonces sacamos la tercia. Tercia de cada uno. Tercia de 180 sería 60. Tercia de 45, 15. Todavía siguen teniendo tercia. Así que tercia y tercia. La tercia de 60 es 20. Tercia de 15 es 5. 5 y 20. Ambos números tienen quinta. Quinta de 5, 1. Y la quinta de 20, 4. Entonces, ¿qué quedó en la parte de arriba? Quedó 1 multiplicado por pi, que sería solamente pi. Y abajo, ¿quién quedó? 4. Listo. Ya lo convertimos a radianes. Pi cuartos. Entonces, la respuesta en radianes sería... De esta forma. Listo. Entonces, cualquiera de estas dos es la respuesta final. ¿Quién está?